hola chicas espero que todas se encuentren muy bien hoy les trago este vídeo de uñas acri gel así se llama porque son acrílicos con gel bueno muchas de las que me siguen o las que ven algunos mis vídeos pues ya saben poner uñas o algunas son principiantes entonces a mí me gusta poner en mis vídeos los pasos que yo hago para poner las uñas acrílicas como ya vimos al principio del vídeo yo corto las uñas naturales de mi clienta las limo y me encanta usar ese barrilito súper delgadito en la cutícula porque me ayuda mucho a que quede con mejor presentación las uñas cuando las terminamos porque en lo personal yo no corto cutícula yo no me meto para nada en la piel porque yo no me gusta siento que es meterse mucho en la piel y luego algunas personas son alérgicas a los productos y si cortamos pues entonces llega a producir alguna infección bueno en esta etapa del vídeo ya estamos viendo que yo ya pegué las uñas y las estoy cortando a la medida que mi clienta quiere las corto y las limo diseño que ella vaya a querer en este momento ella quiso coffee ya que le dimos el terminado a la uña que queremos entonces a mí me gusta usar un deshidratador de uña y un primer para que tengan mejor adherencia al acrílico hacia la uña y pasamos a lo que te truje chencha que es lo más difícil de poner uñas bueno en lo personal sí porque porque es trabajar con el acrílico en lo personal a mí me gusta trabajar con monómero regular porque porque si yo trabajo con el número que seca más rápido no puedo trabajar el acrílico porque yo no soy una persona profesional aún no tengo esa capacidad de como las personas asiáticas que trabajan súper rápido entonces yo trabajo con un monómero de secado normal chicas en realidad yo pienso que aunque uno vaya a cursos o aunque uno vea vídeos he llegado a la conclusión de que vamos a ser mejores o vamos a llegar a ser unas personas que sabemos hacer perfecta no perfectamente porque nadie es perfecto sino hacer unas uñas que nosotras mismas nos sintamos confortables solamente practicando practicar y practicar y yo estoy aquí chicas solamente para enseñarles mi trabajo ni para decirles que yo soy mejor o que lo tienen que hacer como yo lo hago simplemente quiero enseñarles que si se puede que practicando puedes hacer muchas cosas y puedes hacer hasta tus propios sets ya terminamos aquí de poner el acrílico entonces yo limo con mi lima de 100 100 y ahorita pues un barrilito para rebajar más rápido el acrílico bueno aquí pues ya se explicó casi todo el vídeo en lo personal esta marca de gelixi es muy buena muy económica en lo personal ok espero les haya gustado chicas este vídeo esta propuesta de acrílico y que se suscriban que comenten las quiero mucho cuídense y esperen más vídeos de maquillaje y uñas bye chicas y y